Hola, hola, hola. Quiero compartirles que estoy muy, pero muy contento. Mi amigo Raúl Dubón nos ha enviado un lote de libros para las bibliotecas comunitarias que estamos fundando o apoyando en la zona central de Honduras. Así es la cosa, así es la cosa. Para que juntos promovamos el hábito de la lectura. A los amigos que me donan libros, pues muy agradecido. Gracias infinitas a Raúl Dubón por este donativo. Son casi 60 libros. Contentísimo por esto. Los libros han llegado en el momento oportuno, ya que mañana vamos para Mianbar a entregar libros a la biblioteca que fundamos en ese municipio hace ya varios años. Muchísimas gracias a Raúl y muchas gracias también a todos ustedes. Le dan like a esta publicación y la comparten para que más gente se sume a este proyecto de apertura de bibliotecas en la zona rural de la parte central de Honduras. Así juntos vamos a estar promoviendo el hábito de la lectura y también fortaleciendo la cultura hondureña.